Como dice el dicho, la justicia tarda pero llega. Fiscales de Estados Unidos presentan nuevas pruebas de corrupción contra Rafael Ramírez. Ahí Rafael, llegó tu hora. Los fiscales federales de Estados Unidos presentaron este mal de nuevas acusaciones de corrupción de Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleo de Venezuela, PDVSA, ex ministro de Energía y Petróleo de las industrias petroleras del país. Ha llegado tu hora Rafael, si lo van a poner a pagar cárcel, que lo pongan a pagar en Estados Unidos. Allá las penas son más altas que en Venezuela. Este tipo tiene que pagar lo que hizo aquí en Venezuela. Este tipo se fue multimillonario de Falcó, PDVSA. Bueno Rafaelito, llegó tu hora. Ojalá que la justicia divina te llegue a ti y ojalá que caigas preso pero que te den la pena máxima en Estados Unidos. En Venezuela no, porque la pena máxima en Venezuela son 30 años nada más. Sígueme para más noticias.